Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Dice aquí el gato de Chesaire, inventado por Lewis Carroll, autor de él, Alicia en el País de las Maravillas, y Alicia a través del Espejo. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Así que sigamos caminando en este año, en este anus, que anus ya no tan terribilis como el pasado, pero es un anus, no estoy haciendo ninguna acepción horrible, así se dice en latín, anus, que pues realmente tiene mucho que dar. ¿Y dónde está Wally en este año? Viene así en la portada de Algarabía, niños, Wally, veanlo qué bonito, un personaje de ficción muy interesante. ¿Y qué tenemos en Algarabía? Pues es donde viene el apellido Langarica, drifting, ¿no? Si eres fanático de los videojuegos, quizás esta palabra no te sea tan nueva. Se usa cuando una partida de carreras, frenas inesperadamente tu vehículo al entrar en una curva. Conviene en el inglés drift, derrapar. Guaje, hacerte guaje, que viene de una fruta, de una vasija hecha de un árbol que se llama guashe, y justamente está vacío, entonces te haces guaje cuando justamente, pues no tienes nada, ¿no? adentro de la cabeza. También tenemos aquí Algarabía TV, estamos en Canal 22, no se olviden también de seguirnos ahí en Canal 22, como nos siguen a través de este espacio con Ricardo Rocha, le mando un abrazo y un beso. Los más impactantes cometas de la historia, los cometas, los más impactantes de la historia, vienen aquí, obviamente está Haley entre ellos. También viene Nefertiti, la reina perdida, qué bonito, un artículo interesantísimo sobre la reina perdida, y otro sobre las pantuflas, señores, se dice pantufla sin la N, no es pantunfla, es pantufla. Teníamos también por aquí a Picasso, figuras, perspectiva y colores, vean lo que guapo era, malagueño él, se creía la divina Garza, pero es que lo era, lo era Picasso, con todo su color y su expresión. ¿Cuál es el color de la nieve? ¿Es transparente o es blanca? Aquí lo van a saber. ¿Y quién es nuestro señor? Nuestro señor, el único premio Nobel que tenemos de ciencia, lo tiene Mario Molina, el gran Mario Molina, que murió justamente el año pasado. También tenemos, obviamente, a Wally, quién lo inventó, por qué lo inventaron, cómo lo inventaron, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos un artículo muy interesante sobre los genios, por qué salen de una botella, cuáles son los genios, cuáles son los genios más normales. Ahí está Shazam, uno de ellos, ¿no? Ilustraciones de Zaira y un artículo de Pablo Emilio muy bonito sobre los genios. Y también van a encontrar aquí la memoria trucos para convertirte en un sabio. Un artículo interesantísimo sobre la ciencia platicadita. Y si los búhos son sabios, ¿por qué son sabios? ¿Por qué usan lentes? ¿Por qué? Se supone que la gente que usa lentes es más sabia que la que no usa lentes. Yo uso lentes por viejita, no porque sea sabia, simplemente porque ya no veo bien de ser. Adivina tu futuro. Sabios en las cartas y en las películas, desde Harry Potter hasta las demás. Y también les damos una receta de pócimas ancestrales y justamente es una recetita deliciosa de un té hecho con unas hierbas riquísimas. Está hecho con hierbabuena, limón, vainilla, rosa y miel de abeja y les va a encantar. Los sabios de la antigüedad, quienes eran los más comunes y la magia y la sabiduría ancestrales. También les contamos algunas... ¡Qué bonito! Caballeros de princesas. ¡Qué bonito! Y también les contamos una anécdota muy bonita sobre qué es carransear. Los carrancistas, la gente de Carranza les gustaba mucho robar, entonces, ¿qué es carransear? Y también tenemos una palabra imposible de traducir que es tamer armuin que es taimarnamukaais que quiere decir estoy Felipe y con tenis. Estoy muy feliz. Y viene de la lengua... fíjense que yo no me la sé irlandesa. ¡Ay! Señores, saludos a todos. Compren el Garabía, pídala con su super, entren en elgarabía.com Apóyenos, es la cultura, es el conocimiento, es divertido, ustedes van a hacerla bien, es aprender nuevas cosas. Leme y sabrás. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx es el conocimiento. ¡Gracias! Gracias.